Sorry, but my English is very bad. Did you speak Spanish? Que nos entiende, que nos entiende. Que nos entiende al hablar de la palabra. Madre morde. Pues eso es lo que le entendía, ¿no? ¿Puedes cantar español amigo? Juju, ¿está mi? Ok, ok, venga, ok. ¿Tú no? ¿Israelendi? ¿Vamos ahí? ¿Israel? ¿Ahí? ¿Ok? Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale, perdón. Pero que había montado ya el armado. Pero bueno, igual. Que había muchísimo de igual, tío. ¡Oh, tiene gente! ¡Vamos! Come on guys, come on. ¿Hay gente o no? Pues no lo sé, la verdad. Estoy reventando en la caja. vamos a intentar sacar pasta por si tenemos que sacar alguno que tenga que tengamos cada uno por lo menos 4000 por lo menos para cada uno Tiene que ir arriba ¿Subís? Sí ¡Ahhh! ¡Vaga! Habla el húngaro Si Vale vamos al carro Vamos a comprar armas A ver Si Si ¿Qué? Ah, suerte de un héroe Que... que pillo tú? ¿Pillo algo? No sé ¿Eh? No, si quieres Tengo con el arma, a ver si veo algo UAV, UAV Tiro UAV Espera, ahí tenemos uno Para hacer algo Aquí se ha encendido una bandera, por lo visto Tengo un arma en la caja, chicos Ah, a ver, guay Eso viene... eso viene... vamos Viene de perla, si Hombre No pensamos muchas veces en eso, pero todas veces estamos jodidos, eh Venga, ¿para dónde vamos? No sé Cogemos a altura y vemos a ver si vemos gente por aquí A ver, pues bien, no sé Están chidos, están chidos No entiendo, amigos Ah, YouTube, ok Ah, ok, perfecto, perfecto ¿Qué es tu canal? Para suscribirse Eh... Eh... Espera ¿Cómo es? Le vamos a agregar y luego le seguimos ¿Cómo se llama? Vitano TV Acet, Vitano TV Acet, Vitano, acet Vitano TV, ah, ok No se sois Oh... Un rifle guapo, tú Buenas dos Pina y sobre el Warzone 2 Pues demasiado lento contará con el 1, pero bueno, tampoco está mal, ¿no? A mí me ha encantado, tío, me ha encantado, tendrá sus cositas corregibles, como todos los juegos, ¿no? ¡Enemigo! ¡Ahí! ¡Enemigo! ¡Dame! ¡Abatido! ¡Abatido, tío! ¡En este vídeo! ¡De un tiraco, chaval! ¡Ha caído de una! ¡Eh! ¡Abatido! ¡Oh! 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 Y se me reanima, tío, ¿sabes? Anigrado, anigrado, equipo Team, team, team Ok, very good, bien, very good Uno caga Mira el daño que has hecho de tu 37, te has echado uno, eh cabrón Y yo 540, que me voy a... Le he pegado, le he pegado un tiraco Con el rifle este, tú, de una, eh Si, claro, pero porque yo no he tirado una bala Mira el daño Claro Buena, buena Vamos por el jugador, un equipo menos Vamos a ver, vamos a ver Están tirando por ahí Muerto, muerto Olo, 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 muñeco Se me ha caído, vio Un 4 Upo, que estos se han pegado ¡Suscríbete! Ok, vamos Creo que es del cuarto al carro, ¿eh? Sí, ha pinchado ¿Cracket? Otra vez, tranquila, aquí Una batida dentro Dos abatidos, chavales, son necesitos Ahora, tío, eliminado Te ha batido a dos, ¿eh? Yo a uno Dentro Nada, estamos, tío Te aslucido, tío, no sé, tío No soy capaz de confirmar a nadie, tío Mira que estoy abatiendo, tío Vale, yo he conseguido eliminar a uno Quien, que llevo 1.300 de daño, ¿quien? Una puta baja, serio Estáis comprados, tío Estáis comprados, tío ¿Nadie más entra aquí? No sé, estáis comprados Lo que queráis Lo que queráis ¿Ha marcado, ha marcado equipo? Sí, sí, sí Vale, bien, guay Llevan dos equipos que nos hemos ventilado, ¿eh? ¿Qué? Que... Mira, equipo asigilado Otro, otro No, no, no Pero escucha, yo creo que no había equipo antes, ¿eh? Pues, hombre Yo he escuchado lo del equipo, ¿eh? Ahora sí, pero antes yo no he visto que... Marcar el equipo, tío Vio una V editando yo a ti ¿Dónde estabas tiendas tú? A ver... Lo tenéis ahí O... Guau, bueno, velado No, vale, es el gas Gas, gas Go, 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 go Vale, salto Ahora para caídas Vito, Vito Vale Vita, no, vita Vámonos, vámonos Go, go, go Muchísima gente ahí, ¿eh? Vito La dure enterado Están aquí enfrente, vea Ahí, chica ¿Dónde, dónde caemos? Aquí, aquí en frente Me quedo aquí, ¿vale? Ya captaré Seguro desde aquí, espérate, no entres, no entres No entres, no entres, no entres No entres, no entres Me da por el puto, agua La otra va Constante gente por ahí Ataque de morceros Ataque de morceros Ataque de morceros ¿Dónde está el Guitano, tío? ¿Guitano? Ah, en Gulab, ok, ok Voy para allá, eh, encape Mucha gente, tío Voy a intentar cruzarme, voy a intentar salir de aquí, eh Hay gente en el medio, muy cerca Tentar mirar, ¿sabes? Tentar mirar, ¿sabes? Eh, mira, mira, tengo gente Eh, ¿dónde está el carrito? Espérate Está roto, está roto Amigo, amigo Nos salíamos Yo creo que este Además He caído, tío No te he estado hablando porque estaban hablando ellos, ¿sabes? Estaban en la zona No, no, no Me ha salido mal la jugada, tío Vitano ha salido Ok, ok Está entre el agua Allá, Gulab Allá, Gulab No, no, no ¿Cómo, cómo va ahí, chavales? Liberado del Gulab Ole No se han encontrado rivales Qué guapo, tío Venga, abajo, eh Este es el español, me está diciendo Guau, cómo reparte este, ¿sabes? Sí, ¿no? Ahí tienes un kit aquí dentro Necesita armación, necesita armación Pila ese Placas, armor, vitamin Thank you Bravo, es un paro Bravo, es un paro Llegamos tres bajas cada uno Muy bien, tío No, pero ya ha batido más de ocho, tío En serio No soy capaz, tío De... Se me pinchan los cabrones Me tiran el nuevo de aquí Eh, chavales, se me va a dar Hay gente aquí, eh Espera Se ha unido No, loco Pensaba que se había unido aquí Joder, macho Si se ha unido aquí, que a nosotros Creamos, se ha unido Pensaba que era compañero, tío Pero pensaba que era el compañero ¿Pero la has invitado tú o qué? Sí, sí, sí Lo he invitado Pero eso No, no, no No, no, no No, 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 no Hay gente ahí arriba, eh Voy a golpear un poquito aquí, a ver Que se me caigo ahí a campo abierto con dos dedos Tiene una miserable arga, tío Muchos cofres aquí, a ver si tengo suerte Mirad que difícil estoy yo, chavales Si venís aquí y a la ganamos seguro, eh Vamos para allá Diez grupos que éramos, eh Vamos a coger altura, chavales No, 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 no No, no, no he subido para arriba y a la que he caído me han reventado debajo me estaban esperando venga a jugarla y a ver si sale bien que buena que partidón aguanta ya aguanta un god out buena buenísima que buena que buena como se te da esto no hombre no que yo voy a ir para punto bien estaba ese no no fren 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 no 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 Si nos intentara sacar a alguno, es imposible de me entienda No el carro, no el carro No el carro, no Aguanta ahí un poco Es que no tengo nada, tío Me tiro debajo, eh Vamos a subir, vamos a subir Buenísima Buenísima, tío Hay mucha gente, tío Vamos a subir, tío A mi darte, a mi darte la bala que no tiene el truco Tío, ha quedado de cuenta ahora Me falta de otra arma, pues es rápido Bien, bien, bien Bien, bien, bien Tiene una de mis ocho Habían tres personas, ahí es imposible Buenísima Y con sus armas y todo, tío ¡Gitanos! ¡Oder, oder! ¡Oder! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale!